Buenas, aquí Rubi Ustedes, estamos en otro vídeo de Metinos y mejor dicho estamos en una noticia y en esta noticia es, vamos, lo que sería muy importante para la gente de México, Argentina, Venezuela, Chile y Colombia por lo que yo sé y por lo que me han dicho algunos amigos de Metin que tengo que viven por ahí Meter MDs, vamos, desde aquellos sitios, desde esos países, de aquí y de otros tantos es muy complicado, es muy caro y creo que es por mensajes y dan muy pocas y bueno pues ahora, a partir de ahora, en estos países, México, Argentina, Venezuela, Chile y Colombia se van a poder meter MDs a través de Paymentes, que sería como una Paypal, una Paisfecar, lo que sería en España y aquí nos dicen que nos complace anunciar que a partir de ahora hay una forma nueva de adquirir cupones de Gainforce bueno, lo que ya os he dicho en los países y bueno, dicen que gracias a los cupones podréis efectuar compras de forma mucho más rápida y sencilla en todas nuestras tiendas, lo que serían todos los ítems de MDs dice que hay no sé qué, no sé cuántos, directamente desde la tienda online por ahora solo está desde la tienda online eso y dicen que en un futuro próximo también podéis encontrar los cupones estos de Paymentes para Gainforce en numerosos establecimientos como kioscos, tiendas de revista, cibercafés, etc. en dichos establecimientos podéis comprar los cupones en dinero metálico, yo os informaré es tan pronto como estén disponibles o sea que cuando estén disponibles por kioscos, tiendas de revistas, etc. 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 ya también os lo dirán en otras noticias supongo y bueno, aquí nos dicen que el procedimiento que tiene, que sería lo mismo, como ya os he dicho de un Paypal o de una Paisfecar que sería de comprar el cupón, vale, no es lo primero porque si no de ahí no se va y bueno, después cuando cogéis la opción de si queréis no sé cuántas MD, no sé cuánto, no sé menos os empiezan a poner ahí que establecéis un método, vale, entonces ahí ya os saldrá Paymenter entonces ya metéis el código, no sé qué, no sé cuánto, no sé menos, canjear si no os hagáis el crédito a vuestra cuenta, os desconectáis un momento y después volvéis a iniciar y ya tendréis, pero por ahora, por ahora, pues no sale nada de su Paymenter a la hora de poner el código de establecer el método, vale, porque aquí nos han dicho que debido a un problema por el momento no podemos proveer cupones a través de Paymenter ya estamos trabajando en ello, os informaremos tan pronto como se resuelva la situación gracias por vuestra comprensión y disculpad los inconvenientes causados bueno, pues por ahora no va, pero dentro de poco ya irá y yo creo que esto es un gran paso porque como ya os digo a la gente de México, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia y demás sitios pero que otros sitios ya no lo van a poder hacer por ahora que no se sabe si se implementará en más países o no pues será muy difícil, muy difícil meter MDs y si tengo algún suscriptor de estos países que me lo firme él porque ya lo veréis en los comentarios porque por lo que yo tengo entendido de ahí era muy difícil muy, muy, muy difícil y bueno, ahora ya lo vais a tener más fácil con esto que sería, como ya os he estado diciendo dos o tres veces la payfecar de aquí o vamos, como se ha metido siempre desde España de otros países que lo han tenido más a mano y mejor y así que nada chicos, yo creo que esto era una noticia importante de la cual tenía que hacer un vídeo porque bueno esto, como ya os he dicho, para la gente de España a lo mejor no importa porque ya tiene sus métodos aquí pero bueno, para esta gente la verdad va a venir muy bien y si no lo sabe, pues ya lo sabe que dentro de poco porque por ahora no se puede dentro de poco ya estarán en tiendas y todo para comprar y bueno chicos, pues nada, espero que os haya gustado darle like favorito, suscribiteis y sigáis lo que queráis y que ahora espero que tengáis más fácil la forma de meterme des y tener las mismas posibilidades que todo el mundo